Bueno, en el marco del primero de diciembre se va a hacer, como dijiste, valga la redundancia, la jornada comunitaria de encivilización y concientización. Bajo este lema, poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias. Comentar que esta es una mesa interinstitucional que venimos trabajando hace cinco años y este año se sumaron más actores, como el Servicio de Infecto del Hospital Sonalesquel y la División de Enfermería del Hospital Sonalesquel. Se fueron realizando diferentes actividades en dos escuelas y siempre en base a lo que es la prevención y la promoción. Vamos a escuchar ahora a Andrea Villegas, de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. Bueno, sí, buenos días a todos. Como ya lo dijo Laura, estamos trabajando en conjunto desde hace cinco años. Hacemos distintas actividades, hemos estado en la Trachita, hemos estado en la Rural. Desde la Secretaría acompañando dentro del programa de Municipio Saludable a fin de llegar a cada uno de los vecinos en cuanto a la promoción y la prevención de distintas enfermedades, en este caso del VIH-SIDA. Así que, bueno, invitamos a hacer más extensiva la invitación a toda la comunidad. En el predio de la cascada, mañana, a partir de las cinco de la tarde, vamos a estar con algunas actividades. Se han convocado emprendedores, productores, artesanos, para que puedan aprovechar el espacio y poder mostrar sus trabajos. Y así invitar a la comunidad a que pasen una linda tarde con nosotros. Vamos a tener distintas actividades de promoción. Así que, bueno, es eso. Así que habrá reflexión, información y disfrútenla a veces. Exactamente. La idea es pasar una tarde amena y a veces encontrar puntos de sensibilización específicos. Y convocar a la comunidad en su totalidad se hace difícil. Entonces pensamos en una actividad de cierre, porque se han hecho actividades a lo largo de estas semanas con respecto a la prevención. Así que, bueno, sí, la idea es esta, ¿no? Convocar a la comunidad a que disfrute, que se lleven mate, que esté, que participe. Y de paso, que también puedan llevarse información que es súper importante para la comunidad.